La jornada del vigésimo cuarto aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Núñez inició el 2 de octubre en la Asamblea Nacional cuando diputados, funcionarios y trabajadores de este poder del estado, colocaron ofrendas florales en el mausoleo erigido en su honor. Veamos. El comandante Carlos Núñez Telles fue el primer presidente de la Asamblea Nacional, pero desde 1980 presidió el Consejo de Estado. La diputada Iris Montenegro, primera vicepresidenta de la Junta Directiva, resaltó el legado jurídico que heredó a Nicaragua al ser impulsor en 1987 de la constitución política. El padre de nuestra constitución, el padre de nuestra constitución que le dotó de derechos a través de todos los que trabajaron en aquel entonces, en la elaboración de la constitución y él como parte y como miembro de la dirección nacional y como parte de funcionario, de comandante de la revolución, tuvo la misión de cumplir efectivamente que esa constitución dejara plasmados los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y de manera particular dejó plasmados los derechos de las mujeres. Entonces hoy estamos conmemorando de la manera más digna a este, nuestro compañero comandante de la revolución, Carlos Núñez Telles. Por su parte, el diputado Edwin Castro, de la bancada sandinista, manifestó que a pesar del paso de los años, la Carta Magna mantiene su esencia, defendiendo los derechos del pueblo nicaragüense. La genialidad de la constitución del 87, dirigida por Carlos, es que a pesar de los embates del tiempo, ella sigue, vive en su esencia, sigue en su columna vertebral intacta. Una transformación, una constitución del pueblo de participación popular, una constitución donde esté establecido que la prioridad en Nicaragua es el ser humano, es la familia, son las transformaciones sociales, son el bienestar de nuestro pueblo. El hábito de enseñanza sobre valores y actitudes de calidad humana fue una de las virtudes recordadas y destacadas que poseía el padre de la constitución política, por quienes lo acompañaron en la trayectoria de su vida. Carlos siempre estaba atento del actuar de nosotros, y siempre nos llamaba a ser fraternos y a ser hermanos y a cumplir con el mandato del pueblo de Nicaragua, que era hacer una constitución política, que es la que tenemos vigente y que es la que norma todas las leyes de este país. Agradecerle a Carlos, y recordar a Carlos, es recordar a un gran hermano, a un gran patriota, a un gran estratega. Al acto de conmemoración del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Núñez Telles, asistieron representantes de la Vicepresidencia de la República y otras instituciones del Estado. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Nos trasladamos al occidente del país, porque en el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad del padre de la constitución, trabajadores de la Asamblea Nacional viajaron a la ciudad de León para depositar ofrendas florales en el lugar donde descansan sus restos. Una bandera alzada y coronas de flores adornaron la sepultura del comandante Carlos Núñez Telles, en reconocimiento por haber impulsado bajo su periodo como titular de la Asamblea Nacional, la aprobación de la Carta Magna, y por haberse caracterizado como una persona sencilla y de afable trato. Un revolucionario íntegro, un compañero, y también el compromiso que, como decía Ángela Rosa, que él adquirió con las mujeres. La mayoría de los hombres participaban, pero el compromiso con las mujeres se refleja en la constitución, se refleja en las leyes, en todo lo que aprobamos, y recordamos como que se fuese ayer, el Día Internacional de la Mujer, él bajaba de su despacho para atendernos, él servía la comida. Asimismo, Carlos Núñez Telles es recordado como un líder político, promotor del desarrollo profesional de sus colaboradores. Siempre lo acompañé, desde que llegó al Consejo de Estado y venimos a estudiar a León. Entonces, él nos hizo que, a propuesta de su asesora de capacitación, la doctora Ramírez, que buscáramos una capacitación especializada para ser abogadas y abogados, y él nos abrió ese espacio. Pues gracias a Carlos, soy abogada ahora. El comandante Carlos Núñez Telles falleció un 2 de octubre de 1990, a sus 39 años. Es apreciado dentro de las filas del Frente Sandinista como el gran precursor y modernizador del trabajo parlamentario. Carlos Ruiz, Noticias Asamblea TV. Como parte de la jornada, los trabajadores de la Asamblea Nacional visitaron la vivienda en donde nació y vivió el comandante Carlos Núñez Telles. En esta visita, el canal parlamentario tuvo la oportunidad de conversar con su madre, la señora Matilde Telles de Núñez. A sus 94 años de edad, doña Matilde Telles de Núñez mantiene vivo el recuerdo de la infancia y juventud de su hijo, el comandante Carlos Núñez, que a 24 años después de su muerte, continúa presente su legado. Doña Matilde Telles relató que una de las experiencias más recordadas por ella es cuando el comandante Carlos Núñez se fue clandestino de su hogar para incorporarse en la lucha que llevaría al derrocamiento de la dictadura somocista. Cuando yo llego allá a Managua, que estaba estudiando, me dicen que no estaba, que se había ido. No sé, para mí fue el dolor y todo, ¿verdad? Y todo este tiempo yo andaba siempre detrás, viendo a ver a dónde. Y yo llego, me doy cuenta de dónde estaba y entonces ya empiezo a hablar con él, a ver si me lo traía como era antes, como niño. Y yo le digo, no, ¿qué va a hacer? Me dice, no, 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 no tengo que ver porque tiene estos niños, me dice, como yo que se acuerda, me dice, como era niño, yo sí. Entonces no, me dice, no me voy. Y cuando le veo que tenía una pistola, piúrra, quítate eso, le digo. El comandante Carlos Núñez Telles fue el secto de los ocho hijos que tuvo doña Matilde. Su hermana mayor lo describe como una persona alegre y amante de su patria. Como hermano, él era muy juguetón, muy dicharachero, nos daba mucha broma. Sí, también muy respetuoso, porque claro, éramos sus hermanas mayores, porque él es el menor de los varones. Y después solo sigue ahí una hermana mujer ya, él es de los menores. En ese sentido, en el otro, en su trabajo organizativo, era muy serio, muy dedicado, muy trabajador. Se desvelaba mucho. A mí me parece que como líder revolucionario, que fue de la Revolución Popular Sandinista, un gran legado de Carlos fue que organizó varias asociaciones de estudiantes, de jóvenes, de cristianos para la revolución, de mujeres ante la problemática nacional. Él fue un nato organizador. Para sus familiares, el mayor legado que dejó el comandante Carlos Núñez Telles fue su humildad y caridad por los demás. Y para los trabajadores de la Asamblea Nacional, un gran impulsor de los derechos ciudadanos. Carlos Ruiz, Noticias Asamblea TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!